En el Cerrito de la Libertad, los agentes de serenazgo de Huancayo auxiliaron a una mujer de nacionalidad mexicana en el interior de una tienda, quien denunciaba haber sido agredida por su amiga. A las 8.45 de la noche, en el interior de la bodega ubicada en el pasaje Los Lirios, número 160, en el Cerrito de la Libertad, Marcela Madrigal, hurtado de 27 años, señaló haber sido agredida por su amiga cuando al parecer tomaban licor. La fémina de nacionalidad mexicana presentaba claros signos de ebriedad. La mujer mostraba hematomas a la altura de la frente y tenía cortes pequeños detrás de la oreja. Los serenos quisieron llevarla a la comisaría de Huancayo, pero ella desistió en presentar cargos señalando que no conocía bien a las personas que le habrían agredido.